¿Puedo tener vuestra atención, por favor? El tren número 43, el Pau Hat Nero, está ahora en la pared de la pared. Científicos del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT, han desarrollado una inteligencia artificial, que es capaz de ver lo que está haciendo una persona, a través de una pared. Y lo más asombroso es que ni tan solo, fue entrenada para eso. RF Pose, que es como se llama el proyecto, utiliza las ondas de radio, para que una inteligencia artificial pueda ver. Estas ondas de radio comunes, por ejemplo las que genera un router Wi-Fi, rebotan en el cuerpo humano de forma diferente, según la posición de sus manos, piernas o tronco. La inteligencia artificial, analiza estos rebotes de las ondas, y es capaz de deducir la posición del cuerpo de dicha persona. Si está sentada, tumbada, se ha caído, hace tiempo que no se mueve, está bailando, etc. Los investigadores solo proporcionaron datos a la inteligencia artificial, para que aprendiera a identificar cómo rebotan las ondas de radio. Grabaron miles de vídeos de personas en diferentes posiciones y actividades, y asociaron los datos del rebote de las ondas en sus cuerpos. Después, y en esta etapa inicial, la inteligencia artificial, crea una representación del dicha persona usando palitos, como si fuese una marioneta. Lo que más ha asombrado a sus creadores, es que RFPOSE, ha desarrollado, por su cuenta, la habilidad de interpretar los datos, incluso a través de una pared. Descarta la distorsión provocada por las ondas de radio atravesando una pared, y puede seguir rastreando los movimientos de la persona, al otro lado de un muro. La teoría nos dice que esta inteligencia artificial que ve a través de las paredes podría ser un gran avance en medicina y vigilancia. Pero como ocurre con todo lo que afecta al ser humano, existe también un lado oscuro. No es difícil imaginar su uso para espiar, para cotillear al vecino, para controlar ilegalmente a los empleados, a los hijos, a la pareja, o a otras personas, sin que ellos lo sepan. Y sin necesidad de instalar, ni cámaras, ni micrófonos, ni tan solo los de su ordenador o su smartphone. Pero lo que resulta especialmente aterrador de este caso, es que la inteligencia artificial, no fue entrenada para eso, y ha aprendido a hacerlo por sí sola. ¡Gracias!